La princesa Leonor tendrá que seguir las normas de la Academia General Militar de Zaragoza, que dictan cómo tiene que llevar el pelo, el maquillaje o las uñas, y que hacen prohibiciones en cuanto a joyas. La princesa Leonor, 17 años, tiene el 17 de agosto marcado en rojo en su calendario. Ese será el día en el que dé comienzo su formación militar.La heredera ingresará en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar esta formación que llevará a cabo hasta el año 2026, cuando termine una nueva etapa que traerá muchos cambios para ella a diferentes niveles. Algunos de ellos, relacionados con su estilo.La princesa Leonor siempre tiene en cuenta sus estilismos en cada una de sus apariciones. La forma en la que viste, en la que se maquilla o en la que se peina, van enseñando cómo es su evolución y permiten conocerla un poco más. Pero durante su formación militar, tendrá que cumplir con unas normas que conllevan que tenga que decidir a una de las señas de identidad de la princesa Leonor. Es su melena rubia. Desde niña, su pelo siempre ha llamado la atención por su color, por lo abundante que es su melena y por cómo sabe sacarle partido. Desde las trenzas que siempre llevaba de pequeña hasta los recogidos juveniles que ha lucido en algunas de sus últimas apariciones, Leonor ha demostrado que sabe aprovechar la versatilidad de su pelo. Pero en la academia tendrá que ceñirse. Las normas dicen que en el caso de las mujeres con pelo largo, tienen que llevar el pelo recogido en un moño, si es melena, en formaciones de especial relevancia, y en coleta o trenza para las actividades de instrucción y campaña o deportivas. Así que la princesa Leonor tendrá que decir adiós a su melena suelta o a esos recogidos desenfadados en los que suele llevar mechones sueltos. Además, tendrá que tener en cuenta si tiene que ponerse algún accesorio en la cabeza. En este caso, su longitud y peinado será tal que permite generar ¿no? Gracias por ver el video.